Desde esta fiesta espectacular con Gloria, Stephanie, Roberta Cavalli, ahora nos vamos para Punta del Este. Yo solamente cuento con Marina Cook Travel para todas mis vacaciones en Punta del Este. Esto es Lux World. Punta del Este es el San Tropez de Uruguay. Punta del Este es la playa más sofisticada y famosa no solo de Uruguay, sino de América del Sur. Vacaciones de lujo en Punta del Este. Cuente con Marina Cook Travel. Punta del Este es Lux World. ¡Gracias!